Quería preguntarles primero, ¿cómo se hace en un mundo como hoy, que quizás es más violento, para seguir asustando, para generar terror? Por ahí desde el punto de vista de la dirección, ¿cómo se actualizó ese libro escrito hace tiempo? Yo no tengo un approach demasiado racional a este tipo de cosas. Yo no hago un análisis de cómo el cine tiene que ir renovándose. Lo que sí tengo es una conexión con mi experiencia emocional, sobre todo con mi experiencia leyendo el libro, y tratando de trasladar esas sensaciones a la pantalla. La gente se asusta con esta peli, pero tiene que ver más con sensaciones internas, más que comparándolas con otras o tratando de ser diferente. La película es una analogía a lo que es enfrentarse al miedo, y uno de los grandes medios, por supuesto, es la violencia. Lo que pasa es que el cine que hacemos, el cine que hace Andy, es escapista. Entonces, yo creo que te permite tratar tus miedos dentro de una, dentro de un marco que es mucho más seguro y fantasioso. No es terapia. Y en ese sentido también, esta película retorna quizás desde una mirada como más adulta. ¿Cómo trabajaste eso? También desde la mirada por ahí del adulto hacia, bueno, hacia los recuerdos, hacia la niñez y esa experiencia traumática. Sí, es un poco un reflejo de mi experiencia con el libro, habiéndolo leído en dos épocas de mi vida distintas. Una fue a los 14 años, cuando todavía yo tenía la edad de los protagonistas, o casi. Una fuerte identificación con los personajes, con los niños. Después leerlo 30 años más tarde para hacer la película de nuevo y reinterpretar el libro, verlo desde otro punto de vista. Entender mejor lo que Stephen King quiso contar. Esa antagonización que él hace de la niñez y la adultez tiene que ver con él apreciando las cosas bellas que tiene la infancia. El poder de imaginación y creer en cosas que no existen. Y comprender mejor cuáles son los miedos desde el punto de vista de un adulto, que no son los mismos que uno tiene cuando es un niño. Miedos que tienen otro nivel de profundidad, que están relacionados con traumas infantiles, que fueron reprimidos y que definieron quién sos hoy en día. A veces es un poco la historia de eso, de personajes que están dañados y que tienen mucho éxito en su vida profesional, pero que tienen un dolor, una cosa escondida y rota que tienen que enfrentar para seguir adelante. Reír desde el punto de vista de la producción, ¿qué fue lo más desafiante quizás de esta película? Bueno, estábamos trabajando con 15 protagonistas que tienen una agenda imposible y teníamos una fecha de entrega muy clara, que es la que vamos a tener dentro de unos 10 días. Y bueno, tuvimos que hacer un calendario que era una especie de encaje, era un pedacito de encaje y cualquier cosa que se caía nos rompía todo. Pero bueno, todo el mundo con mucha pasión, muchas ganas y tirando todos para adelante logramos que estuvieran los 15. Así que... Y última cosita por ahí. Digo, aquí en esta película hay varios guiños, ¿no? ¿Cómo se cuela la argentinidad ahí dentro de la película? ¿Cómo se cuela Andy? ¿Cómo se cuela? ¿Quién quiere ver? Andy Barber. Para ver cómo se cuela. No, son cosas... Viste, Argentina lo tengo muy adentro. Nosotros tenemos las raíces muy profundos acá y hemos vivido por muchos lugares distintos, pero cada vez que volvemos a Argentina nos sentimos... Realmente en el entorno somos como peces en el agua de vuelta. En casa. Y nada, hay ahí unos guiños en la película que hay que ir a verlos. Hay que ir a ver la peli para verlos. No podés pestañear, podés irnos a hacer que van. Bueno, hay uno que sí podés pestañear. Podés pestañear muchas veces y lo vas a seguir viendo. Lo vas a seguir viendo. Porque es rojo. Spoiler. Bueno, y vamos a tener en algún momento algo... Bueno, solo quería saber si vamos a tener en algún momento alguna película en locaciones por aquí, quizás. Ojalá. Ojalá. Ojalá que sí, nos encantaría. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias, Ana.